Buenos días, buenos días, buenos días. No, ahí en carro le das a comer. Caballero, bueno, miren cómo está la niña. Lo quiere decir que esto es qué? Piscina. Estoy entruzada. Piscina. No me preocupo porque me entruzitas así, todo de sencilla. Vinimos a comprar algo que le vamos a enseñar que vamos a hacer. A mí me ha quedado, a mí me ha quedado, humildemente me ha quedado buena. Ahí va. Así que, vamos para allá. ¿No hay carrito? Bueno, vamos a hacer una buena chicharronada, porque sí, caballero, estoy a dieta, pero yo puedo comer mis chicharrones. Entonces llegamos aquí a comprarlo, hay que ver dónde están. Está vacío esto, menos malo. No hay mucha gente. Y como te gustan los pedazos grandes, miren lo que estamos comprando. 44 dólares. Esto es chicharrones. De negocio, mucho negocio comprar eso sí. Porque dos tiritas en Pabli cuestan 9 dólares. ¿Y dónde estamos? Estamos en Martínez. Tienen muchas cosas. Se venden también la bolsita, que es negocio igual aquí, pero para este evento va a ser bonito. Así que nos fuimos. Muchachos, pero estás loco por ir a pagar. No, no, hay que salir de aquí para que no... Miren las cajas de viste, miren. Miren, hay que regalarte una friturita guapa. Ay sí, vamos a buscar algo así. Voy a buscarme una fritura. ¿Qué quieres? No es bueno. 6 pesos. Ven a ver la salambeca. Pero vengan a Martínez. Martínez hay muchas cosas buenas. Las casas que quítalas hay por aquí. ¿Dónde está la fritura, hija? Esos son mis bolsos Vamos a buscar fritura Vamos a buscar fritura de bacalao o algo así Vamos a buscarla Vamos a buscarla A ver, tú que estás ahí De andar con buena carne Está congelado No es buena carne, no es buen cuchillo Está congelado, mira Está congelado, mira Se pone duro cuando se congela Así, tan duro A partir de ahora te lo voy a congelar Uy, a ver cómo es El cuchillo está buenísimo, caballero Si lo quieren, está en mi shop de Tito, mi amor Miren eso ¿Qué es eso que estás haciendo ahí con los que no saben? Chicharrones Chicharroncitas Así que mira que te pregunta No importa que estén congelados ¿Qué te pasó, mía? Yo sentía que se nos estaba calentando el dedo Tienes que comprar uno Qué pena Miren, caballero Manteca, candela Y métale Revolviendo para que no se pegue Sal Después que los cortas Y tiras ahí Hasta ahí Hasta que le veas el colorcito ese rico Y ya ¿Verdad? Que he aprendido de ti Y ya está el guacamole ¿Tú no lo enseñaste? No, lo estás haciendo Pero no lo he hecho Que luego mires todo Así pasa Miren este, caballero Te voy a enseñar algo Muy privado ¿Están listos para? No se me puede mojar el pelo, mi amor A ti no te da pena La mejor marca de gorro A ti no te da pena Ahí dice TRD Tú estás con los TRD Mateo ¿Verdad? Miren el golpe Ahí dice Mateo A ver Mateo Enseñe el golpe tuyo No, échate para acá No, échate para acá Que no es eso Estás en candela Acelera el motocito ¿Verdad? Masu, tú sabes que me preguntó Una pila de gente ¿Qué? Que me enseñé el sistema De los huevos Sí, de verdad Todo el mundo preguntando Coño, ¿Cómo ha funcionado El sistema de los huevos? No, yo dije esto Tuve que entrar en Amazon Y buscar lo de la motico El sistema de los huevos Lo tengo ahí Y tiene huevos Y no lo dije para ti Hay de grabar Hay huevos ahí Yo voy y lo grabó ahorita Porque Mateo no sabe grabar Ahorita vamos a pegar Con los huevos Como que no tienen mucha experiencia No, Maybel es la de los huevos Yo voy a ir a coger la de los huevos Y nada mi gente Miren lo que tenemos por aquí Proyectico nuevo Así que Se termino de fregada Ahora mismo Creo que los veranos Van a venir Bien Pero bien Rico Ya ustedes saben ahora Donde vamos a pasar Hay que subir para acá Para que vean Mucho tiempo Ahora mismo Se terminó de fregar Se le van a poner Es muy como abajo aquí Que no me hago un estrellón Ay Se le van a poner Dos motores Fuera de boda Estos son los motores viejos Se van a ordenar Dos nuevos Dos Suzuki No se No se cuanto Cuanto va a ser Así que En esta andamos Vamos a ver Como queda todo Se lo vamos a estar mostrando A ustedes verán Usted no viene a salir De la piscina Eh Tremendo 5 de mayo Eh 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 Caballeros Miren Ellas no pueden ver El vaso rojo Miren Ellas ven el vasito rojo Ya saben que es Su comida Miren Miren Tienes mil libras Tienes mil libras Mazo tienen mil libras Las gallinas esas Tienen mil libras Ahora mija sal No pueden ver a uno Venir con el vasito rojo Nada más que te vienen Venir con el vaso rojo Dicen ¿Cómo? Llegó la papa Ellos saben mamá Nada más que me vieron Que venía para acá Con el vaso Yo me quiero columpiar ahí ¿Columpiar dónde? Ahí ¿Me pasa a ti chicas? Esos son niños Vamos a A ver el mecanismo De De los huevos Porque la otra vez Estaban preguntando Que Que ¿Cómo funcionaba? Es que lo dejaste a media La otra vez Es que yo no sabía Cómo funcionaba No No ¿Quién tiene que saber Cómo funciona un mecanismo De huevo? A ver ¿Quién tiene que saber? Yo sé cómo funciona Mi mecanismo de huevo Pero el de la gallina No sabía Ay Dios mío Por Dios Ese es el problema Ahora vamos a ver Cómo funciona Ya Esto amarillo Es una vitamina Que yo le he hecho ¿Entonces no bota la vitamina Mi hija? No porque Todo es un proceso La vitamina No es tanto tiempo Tampoco Yo le he hecho La vitamina En un mes Dos semanas Después le pongo El agua normal Después le pongo Agua con vinagre ¿Y el agua con vinagre? Para quitarla Entonces el huevo Sale acidito Sí Voy a tener que dar Agua con vinagre A ver Lucrecia ¿Qué tú quieres explicar? Es que tú El otro viaje Vaya, vaya, vaya Miren, miren Este palo Es donde se trepan Las gallinas A dormir A dormir Mira donde hay un huevo Mira donde hay un huevo Mira Allá hay un huevo Pero le voy a explicar El sistema De estas cajitas El pueblo con ese mismo huevo Ellas saben Que vienen aquí Pan Se echan Ponen el huevo Y el huevo Lo que debe de hacer Usualmente Que es lo que casi siempre Hace es hacer esto Y cae aquí Y cuando cae aquí Ellas no tienen manera De romperlo De comérselo De nada Usted abre aquí Mira El plástico Que es el que debe de ir allí Que cuando vieron Fue el que tiré para atrás Miren Esta no tiene Aquí no hay Aquí hay Tres plásticos Tres plásticos Tres huevos plásticos Tres huevos plásticos Porque ahora tengo que meterme Por el palo Donde duerme Para venir aquí Al final Y aquí si hay Mi amor Y aquí ninguno es plástico Tres huevos plásticos Tres huevos plásticos Tres huevos plásticos ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? El Mateo Cinco huevitas Ya tengo el desayuno mañana ¿También te lo vas a llevar este viaje? ¿No te da pena? A mí no Entonces esta puerta tiene un sistema Electrónico Que eso ahí Baja y sube electrónicamente Para que ella entre y salgan A la hora que deseen Pero papi, échale comida Allí en la matica Llámala, cuando ella se va a ir para ahí Llámala que ahí, ¿no papi? ¿Cómo la llamas? ¿Cómo la llamas? Por el nombre, hijo, ¿cómo la vas a llamar? Llámala por el nombre, Juana Margarita Juana Margarita Margarita Margarita, ve, dale, viene Margarita, ya, aquí para ver, ¿a quién es? Margarita Margarita ¿Este es de palante? No, palante ¿Qué? Échaselo ahí en la tierra Pero separado, en la tierra Tírase, separadito Pero coño, le hice uno separadito y se la tiró todo ahí ¿Vale, ese le echó todo? ¿Vale, ese le echó todo? ¿Qué pasa? Esa es Margarita La negrita se llama Juliana La rubia se llama Anacleta Y la otra se llama Zampa De Zampancracia Nieta Nieta de Zampancracia Zampancracia la vieja Ando con los huevos en la mano No, estás a tu aire Estás a tu aire Estás en huevada Habla, que estoy como ya habla No me va a gastar tu patata No, no me respondes No, no